Hola queridos amigos, los saluda Erick Barrondo y al igual que ustedes a mi también me preocupa la situación que hoy estamos viviendo por eso quiero hacerles un llamado a la reflexión pero sobre todo un llamado a la responsabilidad a que juntos hagamos un esfuerzo por cumplir cada una de las normas que nos han puesto nuestras autoridades y por favor a seguir al pie de la letra cada una de las recomendaciones que nuestras mismas autoridades nos han dado esta es la única forma en la que nosotros vamos a hacer que Guatemala supere este momento tan difícil y tan duro en el menor tiempo posible nos hemos caracterizado por ser un país solidario pero hoy aparte de ser solidarios también debemos ser responsables ser responsables por amor a nuestra familia, por amor a nuestro país quiero contarles que yo estoy aquí en España y aquí es triste y de verdad es muy lamentable como todos los días al finalizar la tarde sacan el dato de las personas que han fallecido por este virus por eso quiero decirles que en Guatemala estamos a tiempo de actuar en Guatemala estamos a tiempo de concientizarnos y concientizar a más gente también que la situación que hoy estamos viviendo la vamos a poder combatir y vamos a poder salir adelante solo si estamos unidos y solo si somos conscientes que quedándonos en nuestra casa es la única forma en la que podemos salir adelante quiero hacerle un llamado también a los empresarios a que si es necesario paren labores de verdad lo único que no se puede recuperar es la vida perdida y cada vez que Guatemala pierde una vida estamos perdiendo todos de ahí todo lo demás con esfuerzo y con un poquito de tiempo estoy seguro que se va a recuperar también quiero agradecerle al señor presidente de la república y a su equipo de trabajo todos los esfuerzos que están haciendo por sacar a Guatemala adelante por sacar a Guatemala a flote yo sé que es difícil porque si para nosotros es difícil quedarnos en casa y mantener el control de nuestros hijos de nuestros hermanos imaginémonos por un segundo lo difícil que es tratar de mantener el control o tratar de mantener a flote un país entero por eso mismo también les quiero decir que yo me pongo las órdenes en lo que pueda servir para ayudar a mi país y para servirle a mi gente también cuenten conmigo y estoy seguro queridos amigos que solo juntos vamos a hacer que Guatemala supere este momento si es que por favor estamos a tiempo de actuar estamos a tiempo de agarrar lo que a nosotros nos corresponde de agarrar nuestro poquito de responsabilidad y de también hacer que cada día haya más gente consciente de lo que estamos pasando y que cada día haya más gente responsable consigo mismo y también con su familia muchísimas gracias y vamos Guatemala que de esta nos levantamos esta la vamos a superar al igual que todas las que se nos vengan pero hoy más que nunca necesitamos que los guatemaltecos sean conscientes y sean responsables gracias 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 Gracias.